Cierra tus ojos, abre tu corazón y escucha este mensaje. No veniste aquí para perfeccionar el amor incondicional. De allá es donde vienes y allá es a donde volverás. Veniste aquí para aprender lo que es el amor personal, el amor universal, el amor entero, el amor inspirado en la divinidad, el amor demostrado por la belleza. No veniste aquí para ser perfecto, ya lo eres. Veniste aquí para ser hermosamente humano. Sí, tal vez con algunos defectos de carácter, pero al final con una conciencia elevada, clara, verdadera, que te facilita el reconocimiento para volver a empezar. Elevarte de nuevo y esto quedar solo como un recuerdo, como una memoria, pero que no te ata y que no te bloquea, sino que la entregas para ser reprogramada en una elevación de frecuencia en Dios. ¿Qué es el amor? En verdad, no necesita otro adjetivo, no necesita nada, no requiere modificadores, no requiere perfección, porque todo lo tiene. Solo pide que te muestres y que hagas lo mejor que puedas, que abras tu corazón, tu mente, tu espíritu, y que tengas presente y te sientas lleno. El presente es lo que te une al corazón de Dios. A que brilles, a que hueles, a que te rías, a que te sientas y te reconozcas en la libertad. Que llores sin que minimices tus emociones, porque esto te libera. Que te cures, que también puede ser que te caigas, pero sabes que la fuerza de la que estás compuesto, de la fuerza que fuiste creada, creado, te va a levantar, te va a dar la fortaleza para que vuelvas a conectar con tu inocencia, a seguir jugando, a seguir viviendo, a seguir renaciendo siempre a tu manera. Esto es más que suficiente. Este es el verdadero despertar de conciencia.